¿Qué es la Reina Esther? Y suplicó al Señor Dios de Israel en estos términos, Señor Dios único Rey nuestro, protégeme que estoy sola y no tengo otro defensor que tú. Yo misma me he expuesto al peligro, mi Padre me ha contado como tú, Señor, escogiste a Israel entre las naciones, a nuestros padres, entre pueblos más poderosos para ser tu heredad perpetua. Y les cumpliste lo que habías prometido. Queridos hermanos, en esta lectura maravillosa del libro de Esther, la Reina Esther, encontramos esta oración en que ella agradece a Dios en primer lugar. Antes de pedirle, ante una situación tan grande que es la protección de Dios para con su pueblo, que la estaban por llevar al genocidio. Es decir, Y sin embargo, la Reina Esther utiliza todos los elementos importantes para volver a encaminar dentro de la felicidad y dentro de la normalidad al pueblo judío. Queridos hermanos, esto nos dice a nosotros también, cada uno de nosotros, para poder caminar en esta normalidad, en este cariño, en lo que el Señor nos ofrece cada día, tenemos que poner también lo nuestro. En la medida en que nosotros ponemos lo nuestro, en la medida en que nos esforzamos y buscamos lo que el Señor quiere de nosotros, es decir, hacer su voluntad, ciertamente, Queridos hermanos, pidamos esta gracia al Señor que nos acompañe y nos bendiga siempre. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.